Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me tienes abandonado Pues te quiero mirar Me has bloqueado ya de Facebook Y de Twitter Pero también No contesta ya tu ser Creo que voy a enloquecer Loco, loco, gritaré ¡Ey amor, prende tu ser! Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me tienes abandonado No me quieres ni hablar ¡Ay mi amor! Me tienes abandonado ¡Ay chiquitita! Y como la vacila todo, dile ¡Al ritmo de nuestra ciudad! Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me tienes abandonado Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me tienes abandonado Porque te quiero mirar Y nos fuimos Vacilando, vacilando Pero volveremos A tu corazón enamorado ¡Ay mi chocolatito! Vacílalo, vacílalo Mándame un short... Mándame un Kara Marítame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Que te quiero mirar Gracias por ver el video.